Me pido, no olvidar, me pido este dolor Como te salvo de mi misa siempre Por mi sangre ya te llevaste mi corazón Como te pido en el reso de diez Y afuera nada saber Solo la lice de los saltos que hay una lucha que es un poco de fe Quiero verte en la agua, bajo la lluvia en la mar Y que no sea consciente, aunque vos sabías que no se veía La primera noche juntos, como olvidar lo que vivimos Como es que tal, lo que sentimos a los besos A los frutos, cantos sueños, cantos sueños, cantos sueños Como es que tal, lo que sentimos a los besos Que no se veía, no se veía, no se veía Como es que tal, lo que sentimos a los besos Por eso, cantos sueños, cantos sueños Para que no se veas, que esperar Como es que no se veía, no se veía Que no se veía, no se veía Como es que tal, lo que sentimos a los besos Como es que tal, lo que sentimos a los besos